En Hospital Privado Universitario de Córdoba, estamos orgullosos de ser el primer hospital del interior de Argentina en acreditar en Joint Commission International. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Acreditamos nuestro compromiso con vos. Cuando una institución de salud es reconocida con altos estándares de acreditaciones internacionales, es una muy buena noticia. Porque esto eleva los estándares de los profesionales médicos y sus residentes. Este es el caso del Hospital Privado, quien se ha convertido en la primera institución médica del interior del país en obtener la prestigiosa acreditación Joint Commission International como hospital académico. Así se reconoce la contribución del Hospital Privado Universitario de Córdoba a la investigación científica y a la innovación en el campo de la medicina, garantizando la más alta calidad en el cuidado de la salud y la seguridad del paciente. Para hablar del tema, estamos con el doctor Federico Perrote, director médico del Hospital Privado. A él le preguntamos, doctor, ¿cuál es la importancia de esta acreditación internacional? Bueno, la verdad que es un logro muy importante de toda la institución. Esto certifica de que el hospital cumple y tiene implementadas normas de calidad y seguridad para nuestros pacientes para el día a día que el paciente va a la institución y hacen que su atención sea más segura y de calidad. Esto es una acreditación internacional, digamos, con normas que rigen en los principales centros médicos del mundo y la verdad que estamos orgullosos en poder contar con ella. ¿Los pacientes, doctor, tienen en cuenta esta valoración? ¿Pueden entender lo que significa que tenga estos estándares internacionales una institución como el hospital privado? Y el paciente lo vive desde el momento que llega a la institución, donde se va a dar cuenta de que hay, en la experiencia del paciente, hay cosas que son distintas a otras instituciones. Desde la posibilidad de leer en las salas de espera o en los ascensores cartelería, información que explica cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, hasta que lo van a identificar con una pulsera de cierto color, si tiene riesgo de caída o si tiene alguna alergia, algún medicamento. Doctor, ¿y se convierte esta institución en la primera del interior del país en tener este tipo de acreditación internacional? Somos la primera institución del interior del país y hay también una situación que es importante destacar, que nos han acreditado como hospital académico. La acreditación como hospital académico implica que los estándares con los que te evalúan son distintos a hospitales comunes, donde se agregan más contenidos de evaluación que certifican que el modo en el cual enseñamos medicina y ciencia de la salud y en cómo realizamos la investigación médica, también cumple con los estándares de seguridad y calidad. Y esto nos pone en un grupo más selecto de hospitales a nivel mundial, donde hay alrededor de 60 hospitales en todo el mundo y en Latinoamérica somos 5. No solo le da más confiabilidad a los médicos, a los pacientes, sino también a los residentes que están en este hospital. Claro, recuerda que el hospital, casualmente este año cumplió 60 años, su departamento de docencia e investigación. Somos un hospital pionero en lo que es la formación de profesionales en su posgrado. Pero desde el año 2012 nosotros tenemos universidad, también tenemos pregrado y grado. Entonces, realmente hoy toda aquella persona que, digamos, se va a formar en ciencias de la salud o que va a hacer sus especialidades médicas, lo está haciendo en una institución universitaria que puede demostrar, que ha demostrado y ha certificado, de hecho, que cumple con estándares de calidad de nivel internacional. Si querés conocer más sobre este tema, podés ingresar a cordoba.mitelefe.com, sección salud, o a todas nuestras redes sociales. En Megatone festejamos el mes de mamá. Llevale el regalo a la mejor del mundo con hasta 45% de descuento y pagalo en hasta 24 meses con tu crédito en Megatone. Megatone.